Buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador, reciba un cordial saludo de su servidor Jorge Flores. Esta mañana, último día ya del mes de enero del 2017, increíble, se nos fue el primer mes ya de este nuevo año que estamos en curso. Pues esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy pero muy interesante para todos en El Salvador. Tengo conmigo un invitado de lujo esta mañana. Me acompaña el licenciado Tomás Chévez, él es el presidente del Fondo Social para la Vivienda, con quien vamos a hablar sobre ese tema tan pero tan delicado e históricamente complicado como es la vivienda en nuestro país, donde más o menos el 50% de los salvadoreños tenemos problemas con el acceso a una vivienda y a una vivienda digna. De eso vamos a hablar esta mañana con el licenciado que viene madrugador porque lo hemos hecho madrugar hasta acá, hasta la zona norte, así es que lo vamos a aprovechar. Quiero darle la bienvenida, licenciado, a Norte B, Canal 77. Muy buenos días. Bueno Jorge, muy buenos días. Un saludo especial a todos los televidentes que están pendientes de Canal 77. Es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes y el propósito es mantener informada a la población de lo que hacemos y lo que podemos hacer para la población salvadoreña. Así es que contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno y para nosotros también porque es uno de los funcionarios que todo el mundo quisiera tener cerca porque todo el mundo queremos tener nuestra casita, nuestro espacio donde vivir y quisiéramos que usted nos resolviera todo dadas las circunstancias que la cartera de Estado que le toca presidir. Quiero, licenciado, que nos haga una fotografía de cómo está este problema estructural del tema de vivienda en nuestro país antes de entrar en otra temática ya muy puntual de cómo accesar a los diferentes créditos o líneas que ustedes tienen para tener su propia casa. Bueno, sí Jorge, el tema de vivienda obviamente es un proyecto de vida de toda familia y así lo vemos desde el Fondo Social para la Vivienda. En esa línea estamos haciendo todos los esfuerzos para poder disminuir el déficit habitacional que como usted lo decía es un problema pero que nuestro gobierno a través del plan quinquenal de desarrollo tuvo bien establecer metas tuvo bien exigir de alguna manera a las instituciones que tenemos responsabilidad del tema de vivienda para poder atender a la familia salvadoreña. En ese sentido, somos, diríamos, cuatro instituciones las que tenemos bajo la responsabilidad nuestra mitigar el tema del déficit habitacional. Quizás por orden, diríamos, el viceministerio de vivienda es el que se encarga de desarrollar todos esos programas sociales de vivienda, que tanto ayudan, sobre todo, a los que menos favorecidos económicamente existen. Los programas del viceministerio están íntimamente relacionados con las municipalidades, con las comunidades y es un trabajo conjunto para poder solventar en ese sector el tema de vivienda. Solo para dejar en contexto el enfoque de la intervención, diríamos, del viceministerio en ese tema, le menciono cuatro proyectos importantes que se desarrollan, ¿verdad? Lo que es el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios, que todos sabemos que son asentamientos derivados de los fenómenos naturales, de repente el éxodo de la gente del interior hacia la ciudad y que van formando esas comunidades que de repente hay que intervenirlas para mejorar la condición de vida de estas personas. Eso es uno, el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios, el mejoramiento de pisos, que trae un beneficio enorme para los niños de esas familias que de repente son pisos de tierra, casas de bajar, etcétera, ¿verdad? El mejoramiento de techo y lo que son los programas de vivienda in situ, que esto pues obviamente está íntimamente relacionado con los alcaldes, con los municipios, tal como lo decían. Ese es el primero, que el esfuerzo es ayudar a esta gente sin que tenga que desembolsar dinero para mejorar su casita. Después tenemos Fonavipo, que Fonavipo es la institución del gobierno que por ley es la única que proporciona subsidio para vivienda a las familias salvareñas. Es Fonavipo, también tiene sus programas especiales. Y sigue el ILP, que el ILP es la institución que también por mandato de ley da certidumbre jurídica a las familias salvareñas. ¿Qué hace el ILP? Es, diríamos, ordenar e escriturar esos títulos de esas propiedades de familias que por décadas viven en un lugar y por razones obvias, pues no logran tener su título de propiedad. Recordemos que a esta gente en época electoral solo se trata de aprovecharse de ellos, prometiéndoles arreglarle la situación jurídica de sus pedacitos de tierra, sus parcelas, y nunca, pues, lo logran con los gobiernos del cambio, y valga el comercial, Jorge. Ya lo vamos a cobrar. ¿Verdad? Este, hemos entregado títulos de propiedad, tanto... ¿Varios miles? Pero miles de títulos de propiedad, tanto a través de la lista como del ILP. Claro. Y después, seguimos nosotros, ¿verdad? Como fondo social, que con mucha modestia podemos decir, somos la institución líder en el financiamiento de crédito para vivienda. Tenemos, obviamente, el 65% de participación en el mercado crediticio y hipotecario. Eso significa que de cada 100 créditos que el sistema otorga, el fondo social da 65 créditos de esos créditos ya otorgados. Bueno, en Montu tenemos una participación del 32%, eso implica que como que hubiésemos nada más tres instituciones viendo el tema de vivienda. Sin embargo, repito, somos líderes en ese tema. Muy interesante la fotografía institucional que nos acaba de presentar, porque ahí vemos cómo está destruido el tema vivienda, la política de vivienda en nuestro país. Hay un par de preguntas que me surgen hasta este punto, licenciado. Sí. Principalmente en el tema, bueno, primero, la primera pregunta es, el fondo ya no construye, ¿verdad? Aparentemente los privados son quienes construyen y en ese marco de quienes construyen muchas veces dejan problemas legales, como usted bien lo apuntaba, donde entra a resolver los ILP, problemas como, por ejemplo, viviendas no escrituradas, terrenos no escriturados, incluso hubo por ahí algunas notificaciones que fueron... Notificaciones piratas, que las familias nunca pudieron... Bueno, hay gente todavía, que es privada libertad para... están presos, pues, ¿verdad? Porque casi que se convirtió en una estafa a la familia, ¿verdad? Entonces, ustedes ya no construyen, ustedes se alimentan básicamente a financiar lo que otra persona jurídica construyó. Bueno, en efecto, nosotros como fondo social, nuestra misión es otorgar el crédito para esa vivienda nueva, que le estamos dando prioridad, ya vamos a hablar un poco de las políticas del fondo. Sí. Le estamos dando prioridad a la vivienda nueva, y obviamente financiamos también vivienda usada, que en estos últimos años ha sido mayor el financiamiento a la vivienda usada que la vivienda nueva. Sí. Pero eso está, diríamos, como enmarcado en la problemática de la falta de producción de vivienda de interés social. Exacto. Acordémonos que, como gobierno, las cuatro instituciones que estamos de cara a esa... a esa problemática, como decíamos al principio, obviamente tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para poder llevar ese beneficio a la familia salvadoreña. En ese marco, licenciado, de que ustedes no construyen, más solo financian los proyectos de vivienda para las personas, ustedes no se meten, por decirlo así, en el tema ambiental, o existe alguna política del fondo para financiar aquellos proyectos que menos dañen el ambiente, porque tenemos unos proyectos que definitivamente son atentadores a la vida de las personas. Correcto. Qué buena pregunta. El tema es que los proyectos que nosotros financiamos tienen que haber cumplido todo el proceso tramitológico de las instituciones que están, pues, obviamente comprometidas a ello. Para decirle algo, nosotros en el tema de calificación de un proyecto, se sigue un proceso tramitológico, primero nosotros precalificamos el terreno, para ver si está apto para que se pueda construir. Y también para ver si tienen obras de mitigación, que en los cuadros de valores vayan incorporados los valores de esas reparaciones o esas intervenciones en temas de mitigación. Cuando nosotros damos la carta de precalificación, que diríamos, es sinónimo de entregar una tarjeta de presentación para que el constructor siga el proceso tramitológico, y cuando ya él tiene todos los permisos, ¿verdad?, habidos y por haber, nosotros obviamente le damos ya la carta de factibilidad de financiamiento a largo plazo. Con esa carta de factibilidad, nosotros nos hemos asegurado de que el constructor ya obtuvo todos los permisos, y ahí en esos permisos va, obviamente, el permiso de medio ambiente. ¿Así ha sido siempre el proceso? Bueno, yo le puedo mencionar desde que este servidor llegó al Fondo Social, es más, como historia, en el Fondo Social no había una gerencia técnica que pudiera darle seguimiento a lo que estamos hablando. Y, obviamente, que esta gerencia técnica no solo le permitiera a la familia que adquiría la vivienda obtener un producto de calidad, sino que también al Fondo Social ese producto le sirviera de garantía los veinticinco años o treinta años que damos de plazo. Entonces, nosotros, bueno, con mucha modestia le digo, los dieciocho años que yo pasé en la banca privada, me dieron, y sobre todo en tema de crédito, me dieron la capacidad, los insumos, para que yo buscara esa protección de cada crédito, no solo para el fondo, sino para la familia. Y esa protección tenía que estar en función a una unidad, que en este caso es la herencia técnica, que estuviera monitoreando, ¿verdad?, desde que se ven los terrenos, se van construyendo. Y de esa manera hemos logrado cuestiones importantes, resultados importantes, porque las familias, la vivienda que reciben, tiene que haber sido recepcionada, no solo por las autoridades competentes, sino también por el Fondo Social. Hasta que una vivienda es recepcionada por la autoridad competente y por el Fondo Social, está apta esa vivienda para poder ser escriturada, que es donde nosotros ya proporcionamos el crédito. Ok, le traía cuenta de esto porque hay muchas, muchas noticias que surgieron a partir de la década, de la primera década de este siglo XXI, en el cual pudimos ver grandes, grandes urbanizaciones en la zona de Soyapango, por ejemplo, y Lopango, donde las casas se las llevó el río, quedaron en un bordo, ajá, correcto. Entonces, una serie de problemas y pobre gente porque perdieron el sueño de toda su vida, ¿verdad? Y por eso le traía esto a cuenta, porque esperamos que ahora las cosas hayan cambiado para calificar ese tipo de proyectos y, más aún, que el gobierno no tenga que repararlo donde ganó una empresa privada. Fíjese que ese tema, Jorge, es importante que la familia o los televidentes que nos escuchan lo conozcan. Y, tal como se lo dice, una tremenda irresponsabilidad, porque no se puede llamar de otra manera, el desarrollo de los proyectos era una forma súper desordenada, no había quien fiscalizara y diera, pues, certidumbre a las personas que estaban adquiriendo las viviendas. Cuando yo llegué por primera vez al Fondo Social y cuando estuve en el Viceministerio de Vivienda, me di cuenta de la tremenda inversión que tuvo que hacer el gobierno para mitigar el tema de las cárcavas. Sí, correcto. Que el ministro de Obras Públicas, el ministro Gerson Martínez, como decimos, se puso las pilas para poder arreglarla, ¿verdad? Y en un esfuerzo conjunto con el Fondo Social, con Fonavipo, el mismo Viceministerio, mitigamos a estas familias con reintegros de repente no tan significativos como para que dieran una prima y siguieran, pues, teniendo la protección de las viviendas. Pero las cantidades que se invirtieron para reparar esas cárcavas es impresionante, ¿verdad? Entonces, obviamente eso a mí me hizo reflexionar también, estaba súper nuevo, ahí la primera vez que llegué al Fondo Social, y precisamente todas esas variables son las que nos hicieron como protegernos en tanto al crédito otorgado al cliente como proteger al cliente con una vivienda que cumpla, pues, los requisitos de seguridad para la protección y el bienestar de la familia. Ok, excelente, licenciado. Creo que hemos puesto en perspectiva el tema de la vivienda en nuestro país y esa problemática estructural que siempre ha existido a lo largo de la historia. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de todos estos requisitos o procesos que uno, cualquier salvadoreño que califique puede seguir para obtener el sueño de su vida que es una vivienda digna acá en nuestro país. No nos cambie, este es Norte B Canal 77, en esta mañana conversando con el licenciado Tomás Chévez de Presidente del Fondo Social para la Vivienda. Regresamos. Gracias, gracias. Regresamos, amigos y amigas, a su espacio de la entrevista. Esta mañana conversando con el licenciado Tomás Chévez, Presidente del Fondo Social para la Vivienda. Vamos a contarle al señor Chévez, pues yo quiero tener mi casa propia y quisiera saber cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder obtener esa vivienda, licenciado. Ok, hay dos modalidades quizás que son las líneas más importantes para nosotros, lo que es vivienda nueva y lo que es vivienda usada. En el tema de vivienda nueva, que es como dijimos al principio, le estamos dando prioridad. Y esta prioridad quisiera aclararla, Jorge, porque cualquier persona que nos ve puede decir, bueno, y por qué vivienda nueva, el fondo se tarda en dar los créditos, por qué los requisitos, yo creo que esta es la oportunidad para decirlo. Hay que decirlo. Nosotros, montados en el plan quinquenal de desarrollo de nuestro presidente, él dijo, aspiramos a un salvador productivo, educado y seguro. Entonces, en esa línea, nosotros hemos hecho alianza estratégica con el sector de la construcción para generar empleo. Acuérdense que el sector de la construcción es el sector que más mano de obra para el sector obrero genera y es la forma, la forma, diríamos, de incentivar, dinamizar la economía. Entonces, le estamos dando prioridad y la gente a veces se protesta porque dice que los créditos de vivienda nueva salen más rápido que vivienda usada. Sí, correcto. Obviamente, en la vivienda nueva, los requisitos, como cualquier otro banco, es la identificación de las personas, la constancia de sueldo, si es persona que está en el sector formal o tiene un empleo fijo. Y si es del sector informal, pues, obviamente, nuestros trabajadores sociales hacen la visita, constatan, hacen la verificación del negocio y determinan la capacidad de pago que la familia puede tener a través de su negocio. Ahora, en vivienda nueva, que es lo que estamos hablando, todo lo relacionado a la vivienda lo tenemos en el fondo, como son los cuadros de valores, obviamente, la carta opción de venta de la compañía desarrolladora, el constructor lo tenemos, todo lo que es en base a la vivienda lo tenemos, solo es los requisitos de las personas, que en ese caso, pues, repito, documentos de identidad, constancia de salario, récord crediticio, solvencia de rentabilidad, si es que las viviendas pasan de 30 mil colones, y es un proceso más rápido. Licenciado, en un país donde el empleo es un milagro tenerlo, así es un milagro, porque somos más de casi un millón de personas que no tienen un empleo formal y el 67% de las personas económicamente activas trabajamos en el sector informal, ¿cómo hace el Fondo Social para la Vivienda para, más o menos, solventar este acceso a las viviendas en El Salvador? Correcto, basado en el principio de inclusión, Jorge, nosotros trabajamos o damos crédito al sector formal como al sector de ingresos variables, porque para nosotros no hay sector informal, sino que es un sector de ingresos variables porque toda actividad económica es formal. Bueno, en ese sentido, y contestando la pregunta en forma específica, repito, tenemos nuestros trabajadores sociales que le visitan. Si usted dice, bueno, mire, yo tengo una tienda, tengo una sastraría, tengo, qué sé yo, cualquier negocio, obviamente, responsabilidad nuestra, el poder verificar que ese negocio esté funcionando, que ese negocio esté generando los ingresos, que no solo le permitan cubrir los gastos de vida de las familias, sino que también pueden tener el exceso para poder pagar la cuota de un crédito. En ese sentido, tanto para lo que es vivienda nueva como lo que es para vivienda usada, existe, a través del fondo social, la, diríamos, la facilidad de poder accesar, pues, a esos créditos. Ahora, si tocamos los requisitos para la vivienda usada, Jorge, ahí sí, ya se complica un poquito más, y por eso es que los tiempos son más, son más prolongados. La primera complicación es, no complicación, el primer paso es visitar a la familia, visitar el negocio, visitar la micro, pequeña empresa, para determinar, pues, si lleva contabilidad formal, pues, ahí está toda la información. Y, posteriormente, se pide la, diríamos, la carta opción de venta y fotocopia de la escritura de la casa, estamos hablando de vivienda usada, para poder programar la visita, hacer el valuo correspondiente. Es importante hacer el valuo por dos cosas. Uno, protegemos al usuario al que va a adquirir el crédito, porque, de repente, podemos encontrar un vendedor que quiera aprovecharse de la, de la necesidad del comprador. Sí, sí. Entonces, el valuo, y los valuos se hacen con peritos, eh, actualizados por la superintendencia de valores, son, son, eh, perdón, por el perito de la superintendencia del sistema financiero, son personas con experiencia, son personas acreditadas con sus credenciales, y mandamos a hacer el peritaje. Eso está corriendo el tiempo de, del, del trámite del crédito. Ya una vez, eh, tenemos nosotros el, el, el valuo del inmueble, perdón, ahí, pues, obviamente, empieza el, el tema de, de la negociación del comprador y el vendedor. ¿Por qué? Porque de repente el precio que le ofrecieron al, al comprador estaba arriba, de lo que es el valor, eh, real de la vivienda. Sí. Obviamente, dependiendo del, perdón, del, del, del interés del comprador, se, eh, se llega a una, a una negociación, y nosotros respetamos esa negociación. Pero para nosotros, el valor que juega un papel importante en el crédito, es el valor del peritaje que hizo el perito evaluador. Entonces, eh, si usted ve todo ese proceso, obviamente, lleva un poco más de tiempo, y por eso es que, el trámite de una vivienda nueva, es un poco más prolongado, de lo que es la vivienda usada. Ese, ese trámite, ¿cuánto puede durar, licenciado? Dos meses, tres meses, seis meses. Vamos a ver, también quiero hacer una aclaración, porque el año pasado, y tenemos que ser honestos, transparentes con nuestros usuarios, el año pasado, en el último trimestre, tuvimos problemas, no como fondo, sino que el fondo social, como cualquier empresa, o cualquier institución, dependemos del fondeo adecuado para seguir beneficiando a las familias. En el último trimestre, tuvimos problemas, porque dos desembolsos que estaban programados, uno de 10 millones de dólares con un banco, y el otro de 20 millones con una institución, ya de perfil internacional, también financiera, no nos llevó esa plata. Fueron 30 millones que se congelaron. Y esos 30 millones provocó congelar una cantidad de crédito ya probados, que no pudieron ser desembolsados. Hago esta aclaración, porque incluso hubo rumores de que el fondo estaba quebrado. Y yo les decía en los medios, no miren, hoy el fondo es cuando está en mejores condiciones que nunca. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque toda la plata en exceso que estaba en el sistema financiero, ganando una poca cosa. Y esos fondos estaban colocados en cartera, que no solo habían beneficiado a familias con crédito, sino estaba produciendo un poco más. Y obviamente tenemos que cuidar la rentabilidad. En el trimestre del año pasado, hubo mucha gente que dijo, mire, yo tengo dos meses, tengo tres meses, y no, ¿y qué pasa? No me escrituran mi crédito. Pero es eso, yo empecé a utilizar los medios, y hoy que tengo esta enorme oportunidad de estar aquí en la zona norte, si hay algunos usuarios que están en stand-by, decíles que esa plata, yo creo que este día, primero Dios, nos llegan los 10 millones de esos 38 que quedaron pendientes, y que vamos a sacar un importante número de crédito que están en stand-by. Que bueno. Para en febrero, nos han prometido los otros 28 millones, y obviamente eso nos va a permitir sacar ese cúmulo de crédito que ya están aprobados, no solo porque queramos nosotros, sino, oiga, una familia está esperando el disponer de ese techo para su familia. Así es que las disculpas, obviamente, de la tardanza, no fue problema nuestro, nosotros teníamos los créditos aprobados, es más, muchas familias entregaron la prima ya de esos créditos, y no pudimos hacer nada, porque sin plata, oiga, sin plata no podemos hacer nada, nadie, verdad, así es que esa es la explicación, y esa es la, diríamos, ese factor de ese trimestre, nos alteró, el promedio, de tiempo para el proceso tramitológico y el crédito, pero, fue bien puntual por esa coyuntura que pasa. Exactamente, ya que no lleguen 38 millones de dólares, le digo, para nosotros fue, una situación complicada, verdad, pero que ya estamos, gracias a Dios, en esa superación. Ok, estoy viendo algunos datos, licenciado, que tienen que ver con el fondo, le voy a dejar planteado los datos, al regresar de la pausa, para que los abordemos, veo, por ejemplo, que hay créditos, para muchas mujeres, o sea, las mujeres han tenido mucha accesibilidad, al tema de los créditos, algo importante, porque usted hablaba de la inclusión, y es un dato, que en años anteriores, era difícil, verlo, que las mujeres, como tal, tuvieran sus viviendas, que pudieran tener ese acceso a una vivienda, de eso vamos a hablar al regreso, de la pausa, no nos cambie, este es Norte B Canal 77. Gracias, gracias, regresamos a su espacio, de la entrevista, esta mañana, conversando con el presidente del Fondo Social para la Vivienda, licenciado Tomás Chévez, licenciado, le decía, sobre las estadísticas, veo, que casi, casi le llegamos al 50%, entre hombres y mujeres, accesándola a una vivienda, estamos ahí, cerquita, en el 43.4%, de créditos otorgados a mujeres, eso es interesante. Sí, el principio de género, nosotros en el Fondo Social, con el principio de inclusión, ya vamos a hablar de los tres principios con que trabajamos, nos ha permitido, Jorge, tener una buena participación en los créditos para la mujer, de hecho, ahorita andamos ahí por el 42.5% de todos los créditos otorgados, algo importante que creo que es necesario dejar aquí claro con los televidentes, cuáles son los pasos importantes para poder, Jorge, que adquirir una casa. Claro. En primer lugar, nosotros, recomendamos precalificar a la persona, o decir, cuando se precalifica a la persona o la familia, en base a los ingresos, en base a los, a los egresos que ellos determinan, independientemente, sea del sector formal, o del sector de ingresos variables, con esa precalificación, el fondo determina, cuál es el monto máximo que podemos prestarle. Sí. Y con eso en mente, con esa cantidad en mente, ya usted puede buscar, eh, eh, la zona, eh, el proyecto, y la vivienda que usted quiere comprar, independientemente, también sea vivienda nueva o usada. Ya una vez usted tiene el monto que el fondo le puede prestar, y tiene la zona ubicada, y tiene la casa seleccionada, se sigue el debido proceso, que es lo que hablamos en, en la, en el, en el espacio anterior. Ahora, eh, si es vivienda, eh, usada, recuerde, tiene que tener fotocopia de la escritura, la carta opción de venta, y todos los documentos personales. Si es vivienda, eh, nueva, repito, eh, solo es, el, los documentos de, 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 personal, las constancias de salarios, o la verificación del negocio, porque todo lo que es de la vivienda, ya lo tenemos la información de la vivienda. Entonces, se presenta la documentación, y se origina ya el crédito. Y hay que esperar, en los plazos que hablamos, para poder, eh, eh, tener el crédito aprobado. Una vez el crédito aprobado, le van a pedir la prima, y, posteriormente, pues, a escriturar su vivienda. Esos son los pasos simples, verdad, que se tienen para, eh, poder, eh, accesar a un crédito. Estoy viendo acá, licenciado, las líneas de crédito que ustedes tienen. Dice, adquisición de vivienda nueva, eh, construcción de vivienda individual, reparación o ampliación, compra de lote, instalación de servicio. Eh, la pregunta que le quiero hacer acá es, muchas veces la gente, tiene la esperanza, de, de, y dice, voy a comprar este lote. Sí. Y, y accesa a, o busca al fondo social, para, eh, que le den ese financiamiento. Pero uno de los requisitos que el fondo le pide, es que tenga agua y luz. Sí. Ese lote que a lo mejor no tiene, solo es el espacio. Y, y eso ya le complica a, a la persona que, casamente está luchando. Por acceder al crédito. ¿Por qué ese requisito? Vamos a ver. Vamos a ver. Qué buena pregunta, Jorge, porque para eso estamos, para aclarar, para aclarar todo eso. inquietudes al, al televidente. Recuerde que, nuestro gobierno, a través de todas las, de las instituciones que mencionamos al principio. Sí. El objetivo es, mitigar, el tema de vivienda. Claro, claro. Entonces, esto de mitigar el tema de vivienda, es que, la persona, eh, tenga, eh, una, diríamos, un buen vivir, que tenga, eh, las condiciones necesarias, mínimas, para que la familia, eh, habite una vivienda. Sí. Por eso es que, la intervención de asentamiento urbano precario, no es otra cosa, sino que llevar agua, luz, y acceso, a esas comodidades que se forman, que es lo que platicamos en segmentos anteriores. Pero, específicamente, la pregunta suya, ¿por qué un lote? Un lote, sí. ¿Verdad? Que no tiene agua ni luz, no puede ser financiado. Según la política del fondo, todo lote, o terreno, que esté dentro del área urbana, de cualquier municipio, a nivel nacional, sí. a donde sea, puede ser financiado. Porque si nosotros sabemos que está en el área urbana, ¿verdad? De ese municipio, sabemos que, aunque no tenga el agua, y la luz, pero tiene la factibilidad de poder ponerla. Claro. ¿Verdad? Entonces, si usted demuestra que tiene factibilidad de poner la luz, y tiene la factibilidad de poner el agua, pues, obviamente, el crédito se le da. No se lo puede negar. Ahora, obviamente, si es un terreno, donde no hay factibilidad de agua, ni de luz, entonces, porque una familia, imagínese, no podemos hablar de buen vivir de una familia, que no tenga, en su vivienda, agua, o que no tenga luz. Entonces, son situaciones que definitivamente obligan a la institución a exigir esos requisitos mínimos de esa propiedad. Fíjese que yo, aparte de ver aquí las líneas de crédito que usted tiene, le pregunto, porque tengo conocimiento de un caso, de una persona que quiere comprar su lotecito de 10 por 20, es una zona, si bien es cierto, no es en el centro de la capital, pero sí es una zona ya urbana, porque el salvador ya es urbano, ya casi se urbanizó todo. Entonces, el agua, el agua potable pasa frente a su puerta, frente al lote, la energía pasa por ahí, pero los requisitos del fondo le dicen, póngale agua potable, ok, van a, anda a buscar el servicio y le salen con unas grandes facturas de que por romper la calle, por esto, entonces, la otra persona dice, no, no puedo ahorita. Sí. ¿Cómo hacemos? Porque entonces, ustedes como fondo, le brindan la facilidad a la gente, pero otra institución del gobierno le pone una gran destraba. Entonces, ¿qué hacemos? Se está trabajando en ese proceso tramitológico, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos ahorita es el agua. Sí, sí. La energía, creo que se puede mitigar con facilidad, pero el agua no. Y es más barato hasta instalarla. Sí, correcto. Entonces, nosotros, en el fondo social, porque desafortunadamente, diríamos, cada institución tiene su competencia. Nosotros, lo que, lo que hacemos es solicitar esos servicios mínimos, porque sí, nos interesa el buen vivir de las personas. Claro. Y se está trabajando en un esfuerzo conjunto interinstitucional para que sea mucho más fácil lo que usted plantea. Bueno, si una institución facilita, pero la otra complica, como que prevalece más lo complicado que la facilidad. el amigo televidente que anda buscando una vivienda, anda, como decimos, rogando a Dios conseguir el espacio. Es correcto. Y entonces, viene y le dice, anda, no mire, usted tiene que poner el agua y le cuesta mil, mil quinientos pesos porque hay que reparar en la calle después. Eso definitivamente desanima a la gente. Vamos a ver, yo creo, Jorge, que, y tendríamos, aquí nos comprometemos públicamente a revisar ese detalle en el fondo social, ese proceso tramitológico, porque, según lo que yo tenía entendido, y puedo estar equivocado, el fondo social solo exige que haya factibilidad de los servicios. Le exigen que tenga agua y tenga luz. Así le dice, por supuesto, que el funcionario que está allá en el fondo, a lo mejor usted no se da cuenta, pero cuando uno llega y le dice, no, ya tiene agua, ya tiene luz, no, entonces ponga. Sí, pero es una, una exigencia casi lógica, porque para que usted ponga agua y luz, tiene que ser suya la propiedad. Exacto. Es decir, no podemos poner la carretilla delante de los bueyes, ¿verdad? Y lo están haciendo, correcto. Entonces, esas son las cosas que uno, pues, tiene que tomar en cuenta en estas entrevistas y que la población demanda, pues, el cambio de esos requisitos. y me gusta lo que usted dijo, pero si el lote está ahí y enfrente pasa la factibilidad del agua, el tubo madre. Eso es lo importante. Exacto. Eso me interesa porque eso ayudaría mucho a la gente. Así es. Ahora, obviamente, para eso tenemos una gerencia técnica para que vaya a verificar lo que el cliente está diciendo, ¿verdad? Y, y si es necesario hacer cambios, cambios en el proceso tramitológico, porque hasta donde yo tenía conocimiento es factibilidad de agua y factibilidad de energía. Pero, vamos a tomar nota, ¿verdad? Y vamos a reunirnos con la gerencia técnica porque las normativas y los procesos pues son internos y nada está escrito en piedra. Uno puede modificar esas, esas, esos requisitos. Y a lo mejor viene de muchos años. Así es. Sí. Nosotros en el fondo hemos hecho cambios importantes desde que yo llegué la primera vez y eso nos está permitiendo, obviamente, seguir atendiendo a más familias con este tema tan importante como es el tener una vivienda tigna y sena. Otro dato que de repente entra en desesperación para el poblador, para la gente, licenciado, es la edad. Aquí estoy viendo que los requisitos para accesar al crédito es como máximo 69 años cumplidos. Recuerdo por ahí una persona que le decía, mira, ahorita tenés 36 años, apurate, porque cuatro años más y no te dan crédito. Vamos a ver. Sí. En el fondo, la edad mínima son 18 años. Correcto. Y la edad máxima son 69 años. Ah, correcto. Ahora, obviamente, y ese requisito no es porque nosotros queramos, ¿qué le digo? Marginal, si podemos utilizar una palabra, al adulto que ya pasa de 69 años, sino que todo crédito que nosotros damos tiene que tener dos seguros, uno, el seguro de deuda y otro, el seguro de daño. Sí, correcto. Y las compañías de seguro, Jorge, arriba de 69 años ya no lo quieren asegurar. Entonces, ahí tenemos una limitante que ya se sale de, obviamente, de la jurisdicción de nuestra propia normativa, sino que caemos, obviamente, en la normativa de otra institución, en este caso, privada, porque todas las aseguradoras son privadas, y ahí sí, como decís, como dicen los hipótesis, ahí topamos, ¿verdad? Pero es importante que la gente, porque en la voz popular, le dicen a uno, si ya te estás haciendo más viejo, ya no te van a dar chance, no, aquí los requisitos quedan bien claros que hasta 69 años puede accesar. Exactamente. Le digo porque conozco el caso de una persona que ha fringido porque cumplió 36. Wow, no, entonces, hipote todavía. Hipote, correcto. Pero ya le estaban diciendo, no vas a tener acceso al crédito, estás haciendo viejo, etcétera. No, no, pero qué bueno que se toque el tema acá en este medio, porque sí, en todos los brochures que nosotros sacamos de las diferentes líneas, mencionamos que son 18 años como mínimo, porque ahí nos hacemos ciudadanos, y 69 años porque esa es la edad máxima que aseguran las compañías de seco. Ok, qué bueno, porque en esta mañana hemos despejado un par de dudas, la primera con eso de la edad y la segunda eso de la factibilidad para que tenga los servicios básicos, básicos, un lote por ahí, porque muchas veces eso ha limitado o ha desmoralizado a la persona que tenía algún entusiasmo por conseguir la vivienda. Vamos a hacer la última pausa en el programa al regresar pues ya para el cierre del licenciado y tal vez nos comenta qué proyectos tiene el Fondo Social para la vivienda de aquí 2017-2018 para que estemos enterados también nosotros acá en la zona norte. No nos cambia, regresamos en un minuto. Gracias, gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Licenciado, me decían por ahí hoy es día de pago. Sí. Cada... Todo mundo alegre. Todo mundo alegre. Me gustaría que nos dijera más o menos cómo puede hacer aquel trabajador, trabajadora que tiene crédito en el Fondo Social y que pues tiene que venir a pagar la cuota este día. Sí. Bueno, buenas noticias. Cuando este servidor llegó al Fondo Social había 120 puntos de pago. Sí, sí. Obviamente en las diferentes sucursales, pero hoy hay una buena noticia para todos los usuarios del Fondo Social. Hemos hecho convenios bilaterales con siete bancos y en cualquier sucursal de esos bancos nuestros usuarios pueden pagar su cuota. Con siete bancos. Sí, ahora de 120 puntos de pago, Jorge, hemos pasado a 440 puntos de pago. Toda una red. Es una red completa. ¿Cuáles son los 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 bancos a los cuales usted puede acercarse, estimado usuario del Fondo Social, a cualquier ventanilla del banco hipotecario, del banco de fomento agropecuario, GIT Banco, la vivienda, Banco Proamérica, Banco City, Banco Procredit, Banco Agrícola, y también los que ya están en la era tecnológica pueden accesar a través de la página web del Fondo Social y utilizar la plataforma Pagoes, que es una plataforma del Ministerio de Hacienda y ahí desde la comunidad de su casa, de su oficina, siempre y cuando tenga internet y pueda accesar a la página web del Fondo Social, usted paga. Allí hay un link donde usted se incorpora y puede pagar la cuota de su crédito desde lo más tranquilo de... ¿Y los que viven en el exterior, licenciado? Para nuestros compatriotas de igual manera, además de que en forma histórica hemos apertado una ventanilla en el consulado de El Salvador en Los Ángeles, hemos creado también el mecanismo de pago y ahora ya avisele a su familiar que ya no es necesario que mande la remesa en efectivo, sino que ingresa a la página web del Fondo Social y ahí es un link con el Banco Promérica, usted ingresa ese link y paga de igual manera con cualquier tarjeta de crédito del mundo, paga su cuota y esa cuota en tiempo real nosotros la estamos aplicando acá en el Fondo Social. Entonces, no hay excusa para que su crédito caiga en mora, sino que usted puede hacer uso de todos estos mecanismos de pago que tenemos para facilitarle la vida, ahorrarse tiempo, ahorrarse dinero y obviamente evitar andar con efectivo en la bolsa, Jorge, cuando realmente podemos hacerlo de la forma más fácil. Ahora, si quisiéramos decirles las diferentes líneas de crédito que tenemos, tenemos, ya dijimos, para compra de casa nueva, vivienda usada, compra de lotes, construcción de vivienda, si ya tiene su lotecito, llegue al fondo y le damos el crédito para que usted construya su vivienda, si usted ya tiene su vivienda y la quiere ampliar, también tenemos el RAM, que es la remodelación, ampliación y mejora de vivienda para que también usted vaya facilitándole a su familia mayor como vivienda. De igual manera, verdad, tenemos programas especiales como es casa joven para muchachos de 18 a 25 años, tenemos lo que es vivienda cercana, el programa con la cual con la cual atendemos a nuestros compatriotas en el exterior, tenemos el programa aporte y crédito, que es importante esto, Jorge, porque determinamos que había gente que podía pagar su cuota, pero no tenía la prima. Entonces, a través de este programa, que es aporte y crédito, usted puede ahorrar a través de las cuotas mensuales dentro de seis meses, diez meses, tengo entendido que es hasta 18 meses. Entonces, ahí complementa la prima. Ahí usted complementa la prima y el crédito automático, firmamos el crédito una vez usted haya cumplido el proceso de selección de su vivienda. Todos esos detalles son importantes para que nuestros usuarios y los potenciales usuarios del fondo social tengan claridad qué es lo que tienen que hacer para poder accesar a una vivienda y cumplir ese sueño, Jorge, de tener un techo digno y seguro para nuestra familia. Claro, miren, qué interesante ha sido esta mañana conversar con usted, licenciado, porque honestamente, como trabajador, y así hay quizás miles de trabajadores, muchas veces no, no, vemos a las instituciones como muy difíciles, para accesar, muy complicado y quizás por lo que le comentaba desde que la otra institución usted pone la factibilidad pero la otra le dice no, tiene que gastar antes esto y la gente no tiene la factibilidad. No puede ser así. Pero esta mañana nos ha quedado muy claro que el Fondo Social para la Vivienda es una institución que está para tratar de resolver ese tema del financiamiento de la vivienda y que la gente debería acercarse. yo personalmente en mi vida he pisado el Centro del Fondo Social para la Vivienda. No, pero ahora lo invitamos Jorge porque hay diferentes opciones incluso no hablamos de lo que es el programa de casa recuperada que son viviendas que además de comprarse a bajo precio porque ya cuando una vivienda es recuperada por el fondo esa vivienda automáticamente la disponemos a beneficiar a familias que en condiciones normales no pueden tener un crédito en el sistema financiero y de repente con dificultades en el fondo pero ese programa está para las familias para madres solteras y en condiciones especiales la tasa de interés es la más baja no hablamos de tasa de interés pero la tasa más baja que tenemos es el 6% que lo que es vivienda recuperada cae ahí lo que es vivienda nueva de interés social cae en el 6% y en vivienda recuperada también el plazo es hasta 30 años como en el programa casa joven verdad entonces todas esas condiciones las tenemos y por favor ingrese a la página web del fondo social que es la www.fsv.gov.sv entonces tenemos toda la información en nuestra página web si no llame al call center que es el 190 donde tenemos servicio de 7 de la mañana a 7 de la noche y ahí también le damos la información como acercarse para y como cumplir los requisitos para que usted tramite su crédito de igual manera tenemos cuatro sucursales una en San Miguel para la zona oriental otra en Santana para la zona occidental la oficina central que estamos por el parque Bolívar conocido y la que recientemente también en mi administración aperturamos en el paseo que es la sucursal paseo con parqueo suficiente con acceso muy bueno y lo importante es que tenemos la mejor disposición las mejores ganas de poder atender a la familia para que cumpla ese sueño Jorge de tener un un techo digno y seguro gracias y lo felicito y lo felicito por ese esfuerzo licenciado se nos ha terminado el tiempo esta mañana acá en la entrevista pero me quedan claras muchas situaciones y creo que los amigos televidentes también hay oportunidad de parte del fondo para hacerse de ese sueño de esa casita así es que gracias por venir licenciado un saludo para los amigos de la zona norte como no decirles que en el fondo social tenemos cobertura nacional y no solo esa cobertura sino la mejor disposición estamos muy claros en el tema de la necesidad de vivienda y todo lo que nosotros podamos hacer pues estamos dispuestos y acérquense verdad acérquense a nuestras oficinas llamen al 190 y estamos ahí con toda la disposición de atenderles muchas bendiciones para todos y muchas gracias por este paso gracias a usted licenciado por venir y a usted amigo televidente que nos ha sintonizado esta mañana le agradezco mucho esa sintonía pues nos ha quedado claro todo el proceso de información que nos ha traído el licenciado Tomás Cheve presidente del fondo social para la vivienda lo invito para mañana siempre acá temprano en nuestro canal viene la gente de Ciudad Delgado a compartir la información municipal gracias y que tenga un feliz día y y y y y ¡Suscríbete!